Este martes la unidad de hemodiálisis del Hospital Regional Universitario San Vicente de Paúl en la persona de la doctora Juana María Hernández, directora de la dependencia, realizó un reconocimiento a teleoperadora del nordeste Telenor por el apoyo brindado a los pacientes de la sala. Agradecerle a ustedes, a la familia Telenor, el apoyo, el soporte, lo que es un servicio donde nos sentimos muy agradecidos del servicio de ustedes, porque en realidad nosotros estamos muy, 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 en nombre de ellos, de todo ello, estamos muy agradecidos de ustedes por el servicio que le han dado. El reconocimiento fue recibido por el vicepresidente de Telenor, Eugenio Vargas, quien señaló que esto les compromete a ser más solidarios, a ayudar más y a tener más en cuenta el servicio a la comunidad. También hay un beneficio que no se mide, pero que es el que más satisface, que es el que se puede dar por el pueblo. Muchísimas gracias por esto. Extiendale nuestro agradecimiento a los compañeros suyos. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.